Queremos terminar con esto, acércate a Dios, invita a Jesús a venir a tu corazón, Él es la fuerza que necesitamos, pueblo de Dios, no te detengas, sigue adelante, seguiremos adelante, esto no nos detendrá, seguiremos declarando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, seguiremos y no nos detendremos, en el nombre de Jesús, yo bendigo sus vidas, bendecimos sus vidas. Sí, gracias por estar con nosotros, queremos en esta mañana darte las gracias, se cortó por ahí, porque seguimos sin internet, pero parece que ya se está arreglando el problema, damos gracias a Dios porque ha sido un tiempo de verdad maravilloso para nosotros, yo quisiera en esta mañana invitarte a ti y decirte que repitieras conmigo lo que su palabra dice, porque si su palabra lo dice, yo lo creo, yo lo creo, amén, entonces hay algo poderoso que Dios, que Dios quiere hacer en tu vida, di conmigo lo que la palabra de Dios dice, su palabra dice, soy su hijo, soy bendecido, soy prosperado, soy libre, soy santo, su Espíritu Santo está sobre mí, su palabra es luz a mis pies, Él está conmigo hoy, mañana y siempre, aleluya. Yo quiero decirte en esta mañana, quiero compartir para cerrar esta palabra contigo, quiero compartir esta palabra que Dios me dio para ti, para que sea de bendición para tu vida. Ahora, hay una historia en la vida de Jesús, en la cual 10 hombres que estaban leprosos, tenían una enfermedad, que esa enfermedad era tenida en ese tiempo como una pandemia, era una epidemia, que las personas que tenían lepra, eran llevadas fuera de la ciudad y no podían presentarse si no eran sanadas, no eran sanas. Y en esta historia del libro de Lucas, había 10 leprosos en el capítulo 17 y el versículo 11, había 10 leprosos que habían sido echados fuera de sus ciudades y habían sido echados por una razón, tenían lepra, habían sido echados fuera de la ciudad porque tenían una enfermedad que era contagiosa. Pero un día pasando, yendo Jesús a Jerusalén, dice su palabra, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon, dice la palabra, lejos. ¿Cómo se pararon delante de Jesús? Lejos de Jesús, porque sabían que la enfermedad que ellos tenían era contagiosa, no podían acercarse a la gente. En la aldea donde vivían, solamente vivían personas que padecían este mal. Y pasa algo maravilloso en la vida de los leprosos en aquella mañana, por esa aldea tenía que pasar Jesús. ¡Qué tremendo es que la presencia de Dios cuando pasa por un lugar, hay cambios! Cuando llega una vida, pasa por un lugar, por una iglesia, por una casa, por una familia, va a haber cambios asombrosos en las personas que pueden recibir la presencia de Dios y pueden clamar. Dice, y al entrar en la aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. ¡Qué tremendo es que cuando se dieron cuenta que Jesús pasaba por aquel lugar, tuvieron la fortaleza de levantarse y empezar a gritar, Jesús, ten misericordia de nosotros! Yo quiero decirte que cuando clamas, cuando sabes que Jesús está ahí y tú empiezas a clamar, empiezas a llamarle, hay algo que Dios va a hacer en tu vida. Él tiene oídos para escuchar tu voz y las cosas empiezan a transformarse en lo que era realmente en una enfermedad, en una sanidad. Cuando hay un problema, se empiezan a transformar en soluciones a tu vida. Por eso cuando Jesús pasa, cuando Jesús pasa, cuando Jesús llega, tú percibes que Jesús está ahí, clama, habla a Él, porque hay algo maravilloso que Dios va a hacer. Yo quiero decirte que cuando Jesús escucha a aquellos hombres clamar, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, dice el capítulo, el versículo 14. Cuando Él los vio, le dijo, mostraos, muéstrense a los sacerdotes, vayan. Y aconteció que mientras iban, dice la palabra que fueron limpiados. La fe de aquellos hombres al mirar a Jesús, no desaprovecharon la oportunidad de creer en Él. Habían escuchado de Él, porque cuando le vieron, le conocieron. ¿Cómo le conocieron? Porque sabían sin duda que Él era el Jesús, el Mesías. Y cuando pasa por ahí, no desaprovechan la oportunidad. Tú pudieras estar desaprovechando una oportunidad en este momento. Tal vez estás sentado en la sala de tu casa. Estás en el comedor. Tal vez tienes una taza de té. Tal vez están comiendo tus hijos en esta mañana. Qué bueno es aprovechar este tiempo, que estés en familia, estén juntos ahí. Pero yo quiero decirte, aprovecha este momento, porque yo quiero orar por ti. Aprovecha esta oportunidad, porque yo quiero orar por ti. Y quiero decirte que la presencia de Jesús está pasando por tu casa. La presencia de Jesús está pasando por este lugar. Y así como aquellos hombres que tenían necesidad, tenían necesidad, clamaron y dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué tremendo es esto? Que Jesús solamente con la palabra, óyelo bien, se puso a activar la fe de aquellos hombres. Solamente con la palabra. No le dijo como a Bartimeo. No le dijo como a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús sabía la necesidad, como conoce la necesidad tuya, allí donde estás. Si tienes temor, si tienes escasez, si estás pasando por una enfermedad, si tienes alguna situación en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos. Dios tiene una solución. Quiero decirte que Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Cuando Jesús pasa, va a transformar y solamente la palabra de Jesús es suficiente para que las cosas cambien en tu vida. Por eso yo ordeno a ese problema con tus hijos. Yo ordeno a ese problema con tu esposo, con tu esposa. En el nombre de Jesús yo le ordeno a esa necesidad, a ese problema que te está robando el sueño, que te está quitando las ganas de comer. Que se vaya. En el nombre de Jesús, que se vaya. Jesús, yo sé que estás pasando por la casa. Yo sé que estás pasando por la familia. Yo sé que ahí donde están sentados, Señor, los padres con los hijos, ahí donde están viendo en su teléfono, Señor, hay algo poderoso que se está moviendo. Hay algo poderoso de Jesús que se mueve en esta hora. Porque cuando Jesús pasa, cuando Jesús se mueve, aleluya, las cosas no pueden estar igual. Las cosas cambian en el nombre de Jesús. Cuando Jesús les dice, vayan y muéstrense al sacerdote, activó la fe de ellos. Activó la fe de ellos. Y ¿sabes cómo la activó? Porque ellos creyeron a la palabra de Jesús y empezaron a caminar. Empezaron a caminar a Jerusalén. Y se dieron cuenta que cuando caminaban, se dieron cuenta que cuando caminaban, la lepre empezó a desaparecer. Se empezaron a ver y empezaron a decir que lo que te está pasando, la piel se empezó a limpiar. Piel como la de un bebé. Porque cuando Dios hace algo, no lo va a hacer a medias, lo va a transformar en una bendición. Por eso cuando se empezaron a ver ellos, empezaron a mirar que la lepra empezó a desaparecer. A tal grado que cuando llegaron a Jerusalén, a la puerta de Jerusalén, la lepra había desaparecido. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo te digo una cosa. Que si Dios está haciendo un milagro, tal vez tú seas el que tiene que ir a buscar a Jesús y darle las gracias. Porque hay gente que al recibir un milagro, que al recibir lo que le han estado pidiendo, se olvidan de Dios. Dejan de asistir a una iglesia. Dejan de orar y dejan de buscarle. Cuando un hombre, solamente uno de los diez, se da cuenta que lo que había hecho Jesús era digno de alabanza. Él se regresa. Él no fue malagradecido. Él se regresa porque miró que su piel estaba como una piel tersa de bebé. Porque Jesús lo había sanado solamente con la palabra. Vayan, caminen, levántense, vayan a Jerusalén. Y fue suficiente para creer. Yo quiero decirte que solamente creas a Jesús. ¿Sabe lo que te está diciendo Jesús en esta hora? Tal vez no estés escuchando. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé libre de ese problema. Pero estás escuchando, levántate. Actúa como una persona libre. Como una persona sana. Te vas a dar cuenta que cuando camines a tu trabajo. Cuando camines al encuentro con tus hijos. Cuando camines al encuentro de tu problema. No va a existir ese problema. La lepra se fue. Se fue el problema y la necesidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús pasa. Oh, aleluya. Cuando Jesús pasa por un lugar. Hay cambios tremendos. En los que pueden levantarse. Y pueden creer en Jesús. Aleluya. Cuando pueden levantarse. Y pueden creer. ¿Sabes por qué? Porque cuando regresa aquel hombre. Dice la palabra y lo describe. Que era samaritano. Samaritano. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra? Describir la personalidad. De aquel hombre. Aleluya. Que la salvación. Que la sanidad. El milagro de Dios. Es para todo el que pueda creer. Aquel hombre era despreciado. Pero estaba entre judíos. Porque estaban leprosos igual. La necesidad los hacía iguales. Los samaritanos eran desechados. Yo te quiero decir. Que si alguien te ha despreciado. Que si alguien ha dado palabras. Que han hecho sentir tu vida. Como que no eres hijo de Dios. Como que estás aparte. Yo quiero decirte. Que Jesús tiene misericordia de ti. Jesús tiene misericordia de ti. Aleluya. Hay una palabra. Aleluya. En marco 10. Del versículo 46 en adelante. Aleluya. Hasta el versículo 52. El ciego Bartimeo. ¿Sabe lo que pasa con este hombre? Empieza a gritar y a clamar. Cuando Jesús pasó por ahí. No quiso desaprovechar la oportunidad. De que Jesús pasara por ahí. Porque Jesús está pasando en esta hora. Yo puedo decirte. Puedo sentirlo. Puedo percibir. Que hay fe activándose en la casa. Que hay fe activándose en la familia. Que hay fe activándose. Porque yo siento que Jesús. Está pasando por tu casa. Por tu vida. Y hay un milagro en esta hora. Cuando Bartimeo pudo mirar. Pudo escuchar. Aleluya. Perdón por la expresión. Porque nos vamos con la expresión. Bartimeo no podía ver. Pero cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí. Dijo. No le hace que no lo vea. ¿Quién es? Es Jesús. Y empezó a gritar de la misma manera. Que aquellos hombres leprosos gritaban. Jesús. Ten misericordia de mí. Y Jesús a él. Si le preguntó. Cuando Bartimeo gritó más fuerte. Aunque le dijeron cállate. Si alguien te está diciendo cállate. Eres ridículo. Eres un religioso. No hagas caso. Tú levántate y clama. Levántate y clama. No importa que tu esposa. Tu esposo. Tus hijos. No sé quién. Tus amigos. Te pueda decir que eres un religioso. Tú levántate. Clama. Porque hay un milagro corriendo a tu casa. Aleluya. Cuando Bartimeo. Se acerca a Jesús. Y Jesús le dice. Recibe la vista. Dice que Bartimeo. Empieza a ver. Recibe el milagro. Te voy a decir por qué. Porque al pasar Jesús por ahí. Aprovechó la oportunidad. Aleluya. Y aquel hombre es sanado. Hay una palabra. En el versículo 52. Donde le dice Jesús. Vete. Tu fe. Te ha salvado. Aleluya. Aquel hombre no solamente recibió la sanidad. Aquel hombre no solamente recibió la vista. Aquel hombre recibió mucho más. Y yo te quiero decir. Que cuando Jesús pasa. No va a estar limitado a tu necesidad. Va a haber puertas que se van a abrir. Es más. Hay puertas que se están abriendo ya. No solamente en la necesidad. Sino que Dios te va a llevar a ver cosas más grandes. Tu corazón va a cambiar el ambiente de tu casa. Vas a empezar a ver que cosas cambian. Cuando alguien le puede creer a Jesús. Se levanta. Clama. Aleluya. Y mira que Jesús. Siempre te va a dar una palabra de ánimo. Cuando el leproso aquel regresa. Aleluya. Así como Bartimeo. ¿Sabe lo que hicieron? Tanto el leproso. El samaritano. Como Bartimeo. Adoraron. Dice la palabra que se postraron y adoraron. ¿Sabes por qué? Porque reconocían la grandeza de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa con aquel? Con aquel samaritano que ya no era más leproso. Dice que se postró ante Jesús. Bartimeo dice que le empezó a seguir. Pero aquel hombre. Aquel que no era leproso más. Se postró y empezó a adorarle. Jesús le preguntó. ¿Dónde están los otros diez? Ahora te digo. Yo sé que hay un milagro que está sucediendo en esta hora. ¿Cuántos vendrán a los pies de Jesús a darle gracias? ¿Cuántos vendrán a los pies de Jesús a darle gracias? Dios espera que tú regreses. Como el samaritano. Dios espera que tú regreses. Te postres. Reconozcas como lo hizo. ¿Sabe lo que le dice Jesús? Una palabra que es fuerte para ti. Que es fuerte para mí. En el versículo 19. Le dice Jesús levántate. Ahí es donde Jesús aplica una palabra que lleva acción. Estaba adorando. Pero Jesús levántate. Le dijo. Tu fe. Vete. Tu fe te ha salvado. Ve a continuar con tu vida. Has hecho lo que tenías que hacer. Adorar y dar gracias. Ahora levántate. Ahora levántate. Y actúa como hijo de Dios. Aleluya. Yo siento bien fuerte la presencia de Dios. Yo siento bien fuerte la presencia de Dios. Porque siento que Jesús está haciendo lo que nadie podía hacer por ti. Porque Jesús está pasando en este momento. Aprovecha que Jesús está pasando. No importa que iglesia vaya. No se trata de religión. No se trata de denominación. No se trata si tú no eras cristiano. No te sentías. No te sentías cristiano. Porque te alejaste. Es un problema. Te llevó a alejarte de Dios. Yo quiero decirte que aproveches que Jesús está pasando en este momento. Toma la palabra. Toma la palabra. Y agarra lo que Jesús tiene para ti. Ahí donde estás. Yo quiero bendecir tu vida. Señor. Te doy gracias. Por la vida de los que están escuchando. Tú que estás pasando en este momento. Sal a esa mujer que está llorando. Que tiene miedo. Señor. Que tenga la enfermedad. Te voy a decir. No tienes esa enfermedad. Señor. Ten misericordia. Aleluya. De los que están clamando por sus hijos. De los que están teniendo Señor. O viviendo en una necesidad. Por falta de trabajo. En el nombre de Jesús. Yo declaro que puertas se van a abrir. Porque Jesús está pasando. Jesús está pasando. Y si Jesús pasa. Las cosas cambian. Te lo voy a volver a repetir. Si Jesús está pasando. Las cosas están cambiando. En este momento. Agárrate de Él. Abraza a Jesús. Grítale a Jesús. Ten misericordia de mí. Te digo algo. Jesús. Tiene misericordia. De todo el que clama. Oh. Esto lo tienes que saber. Jesús tiene misericordia. De todo el que clama. Así es que empieza a clamar. No te me quedes mirando aquí. O a la televisión. O al teléfono. No te quedes mirando. Cierra tus ojos. Y empieza a clamar. Dile Jesús. Ten misericordia de mí. Cambia Señor. Lo que tienes que cambiar. En mi ambiente. En mi trabajo. En mi vida. En mi familia. Señor. Yo sé. Que tú estás pasando. Y los que están aprovechando la oportunidad. Oh. Aleluya. Este es un día de oportunidad. Los que están aprovechando la oportunidad. No se van a levantar igual. De allí. De la silla. De la sala. Del comedor. Donde están. No se van a levantar igual. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús pasa. Escucha tu voz. Tiene misericordia de ti. Hay algo poderoso. Aleluya. Que cambió ya. Por fe. En el nombre de Jesús. Señor. Gracias. Gracias. Por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás Señor aquí. Gracias porque estás pasando. Yo quiero decirte algo antes de despedirnos. Que si Jesús pasó. Te abrazaste de él. No lo sueltes. No lo sueltes. Si no eres de una congregación. Busca donde congregarte. Si has dejado a Dios. Por cuestiones de la gente. Quiere decir que Jesús no estaba en tu vida. Estaba a tu corazón. En la gente. Estaba en las personas. Cuando Jesús está en la vida de alguien. Y si este fue el momento en que te agarraste de él. Nada te podrá vencer. De lo que te digan. De lo que hagan. ¿Sabes por qué? Porque sabes. Que tú eres. Hoy hijo de Dios. Y como hijo de Dios. Donde quiera que vayas. Donde quiera que estés. La presencia de Jesús. Va a ir contigo. Comparte por favor. Tu milagro. Lo que Dios hizo. Comparte en los comentarios. Congrégate. Si eres de San Luis Río Colorado. Aleluya. Parte de la congregación que nos está viendo. Busca congregarte. Busca un pastor. Aleluya. Que te aconseje. Que ore por ti. Si no encuentras. Aquí tienes casa de paz. Las puertas abiertas. Cuando se levante la contingencia. El primero de abril. Tenemos proyectado al primero de abril. Abrir las puertas en un día de oración. Si las autoridades no dicen otra cosa. Vamos a estar al pendiente. Pero te quiero decir. Que aquí estamos como casa de paz. Para orar por ti. Para darte la mano. Para no señalarte. Para no condenarte. Sino decirte. Que si tú aceptaste a Jesús como tu salvador. Tú eres hoy. Hijo de Dios. Dios te bendiga. Dios los guarde. Y quiero despedirme en esta hora. Dándoles la bendición. Que nosotros siempre damos. Como pueblo adquirido por Dios. Como nación santa. Aleluya. Para anunciar las virtudes. Del que nos llamó de las tinieblas. A su luz admirable. Si tú eres pueblo de Dios. Yo quiero bendecirte hoy. Aleluya. Porque aceptaste a Jesús. Porque Jesús llegó a tu vida. Jesús hizo algo. Te reconciliaste con Él. Casa de paz. Oremos. Por las personas. Que aparte de casa de paz. Están conectadas. Abrimos puertas. Comunícate. Comunícate con nosotros. Tenemos algo. Siempre. Que darte. Tenemos algo. Que decirte. Vamos a tener tiempo. Para ti. Yo quiero que en esta hora. Ahí donde está. Levantes tu mano. Yo quiero darte la bendición sacerdotal. Porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y como nación santa. Y también como real sacerdocio. Yo quiero darte esta bendición. Que Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Levante sobre ti su rostro. Y ponga en ti. En mí. Paz. Algo bueno. Nos está sucediendo. Dios los bendiga. Dios los guarde. Estamos pendientes. El día. El día miércoles. El día martes. Sin comentario. Gracias Saúl. El día miércoles. Tenemos oración en vivo. El día viernes. Vamos a estar transmitiendo. Y gracias porque. Ya llegó el de. Vamos a tener internet. Ahorita estamos con un teléfono. Ya vamos a tener las cámaras. Damos gracias a Dios. Por este momento. Y por la respuesta de Dios. Y llegó. Oye bien. El milagro llegó. De que llegue el internet. Precisamente cuando estamos compartiendo esta palabra. Gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Los esperamos. Días martes. Siete de la tarde. En nuestro programa de comentarios. Sin comentarios. Parece contradictorio. Pero no lo es. Porque donde su palabra es verdad. Sin comentarios. Dios los bendiga. Dios los guarde. Amén. 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 Amén.